El aniversario número 20 El aniversario número 20 Vaya señor, Lucho de la R Presente No he podido olvidarme desde que te conocí Y tu risa de niña y tu cuerpo de mujer Hacen que te recuerde donde quiera que estés Aunque te encuentres lejos, yo jamás te olvidaré Porque tú eres mi diva, la mujer que yo soñé Siempre quiero que sepas que nunca te olvidaré Vuelve conmigo, amor, amor Vuelve conmigo, por favor Quiero que calmes mi dolor Quiero estar siempre con tu amor Vuelve conmigo, amor, amor Vuelve conmigo, por favor Quiero que calmes mi dolor Quiero estar siempre con tu amor Vuelve conmigo, amor, amor, amor Vuelve conmigo, amor, amor Vuelve conmigo, amor, amor, amor Vuelve conmigo, amor, 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 amor La ley poderosa de la zona oriente para ti Grupo Socor Socor ¿De dónde? De la colonia de Arestapalapa No he podido olvidarte desde que te conocí Y tu risa de niña y tu cuerpo de mujer Hacen que te recuerdes donde quiera que estés Aunque te encuentres lejos yo jamás te olvidaré Porque tú eres mi vida, la mujer que yo soñé Siempre quiero que sepas que nunca te olvidaré Vuelve conmigo amor, vuelve conmigo por favor Quiero que salve mi dolor, quiero estar siempre con tu amor Vuelve conmigo amor, vuelve conmigo por favor Quiero que salve mi dolor, quiero estar siempre con tu amor So far Vamos, vamos, hasta ahí el Dema, claro que sí, es algo de lo que traemos por ahí en el disco En el disco que estamos regalando hoy en esta noche Claro que sí, bueno que está regalando por ahí el patrón Para los amigos que están contestando por ahí preguntas Ah, que fue el gato el disco, órale pues Claro que sí, bueno pues Vamos a seguir mandando saludos a toda la gente A todos los amigos que ya están por aquí presentes Qué bueno, nos da muchísimo gusto Y para todos los bailadores, las chicas guapas, los hombres, también los muchachos Ay, para todos los muchachos guapos, también saludos para ellos Ay, gracias Fue del otro lado Órale pues, para todos ellos, muy especial para mi cuate Para el timbalero, órale pues, para Adán Para Adán, Adán es este Y Adán es el de aquel lado, mi compadre Claro que sí, vamos a continuar hoy en esta noche Mándanos saludos a toda la gente A los amigos que están por aquí presentes De diferentes lados del distrito Porque no son todos por aquí, son de diferentes lados Sean bienvenidos, pásenla bonito Vámonos al tema Dice Me vamos a bailar esta noche Saludando a nuestro amigo Arturo Arturo, oye como la goza Volumen al acordeón, no por favor En el monitor Nada más, por favor Oye, estamos Música Quiero cantar Quiero cantarles la cumbia A los Estados Unidos Quiero cantarles la cumbia A los Estados Unidos Porque la cumbia la baila La baila con los sonidos Porque la cumbia la baila La baila con los sonidos Música Lo bailan allá en Chicago, lo bailan en Nueva York Lo bailan allá en las plantas, Los Ángeles, California Lo bailan allá en Chicago, lo bailan en Nueva York En San José, California y en el estado de Georgia Y en donde más lo bailan En teléfonos de México, hoy no más Como lo goza esa guacharaca, negro Con esto, bonito, bonito Volumen al acordeón, al monitor Al acordeón, al puro monitor Música Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del destino federal Recordando las tardeadas del destino federal Música Lo bailan allá en Chicago, lo bailan en Nueva York Lo bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California Lo bailan allá en Chicago, lo bailan en Nueva York En San José, California y en el estado de Georgia Lo bailan allá en Los Ángeles, California Lo bailan allá en Chicago, lo bailan en Nueva York En San José, California En San José, California y en el estado de Georgia Música Ahí no va, ahí no va el tema, claro que sí Bueno, para todos los amigos, el aplauso es para ellos Para todos los amigos que están bailando hoy en esta noche Y que están disfrutando de los temas La música, el sabor hoy para todos ustedes Y bueno, pues eso, esto todavía no termina Se va a poner sabroso, todavía faltan Todavía faltan que pasen los amigos de los otros grupos Claro que sí, es de que esto está candente, sabroso y rico Sale pues, para todos los que no traen pareja También, a ver, levante la mano a los hombres que no traen pareja Levante la mano a los hombres que no traen pareja Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince Quince, ay güey Pero ustedes vienen a trabajar Les voy a regalar otro disquito A la primera persona que venga y me diga ¿A qué hora se va a terminar esto? Hasta mañana No, 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 pero a ti ya te di uno A otro, a otro A ver, es que nada más siento que me está poniendo atención ¿A qué horas? A las doce, me dice el señor Ah, es que pasó, ya ve Tenga su disco Disculpen, la parte de Alzheimer está chorejo Ok, bueno pues, ahí está regalando los discos Nuestro buen amigo Lucho Lucho de la R, claro que sí Son amigos del grupo Shaman Y bueno pues, más temas, más música, más ritmo Más sabor hoy en esta noche para todos ustedes Ahorita regalamos un disco, órale Va, órale Eres muy bonita Pero mentirosa Gracias a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ay, no más Eres muy bonita Pero mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Y como goza, mentirosa Mentirosa Ay, no más Mami Dices, ay, no más Otra vez Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Y esto por aquí Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Jeje, 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 jeje Soco Soco Bonito, bonito Eres muy bonita Por debajito Ay, qué rico Qué rico tema Ay, no más Claro que sí Ese tema sabroso, rico Y eres hermoso Para todos los amigos bailadores Gracias Ese aplauso es para ustedes, señores Gracias